...y andas, porque hay que tratar a un enfermo cuando salga del sanatorio y vaya a un departamento que yo ya tengo preparado para Santiago mi mamá está escuchando esto y está hablando porque mi mamá dice todo lo que te hice es Santiago y vos vas a hacer esto si, ¿sabes por qué lo hago? por mi porque me hace sentir bien, soy una egoísta no lo hago porque soy buena, vos decís que no soy buena a veces porque me hace sentir bien, porque cuando me apuesto en la cama digo que buena soy, ah, no, el hijo, el hijo, pará, y después lo hago por mi hijo pero primero lo hago por mi, porque digo, mira vos, todas las cosas que recibí los cachetazos, los maltratos verbales, incluso de su familia y hace muy poco de su hermano, que no tiene derecho a ver de mi mamá ya lo paré con el abogado ya está en manos de abogado, el hermano de Santiago Coco si, no tienen derecho, la familia habla de mi me tienen que hacer que hay lugares, viste que está Olmedo y Javier Portales nada, no puedo decir que está mejor porque no están dando más bien una nota de Fede que seguramente la va a... ahora la vamos a escuchar ahora la vamos a escuchar a mí me tienen que hacer un monumento, está Olmedo y Portales viste que dejaron un lugar para que la gente se sienta a tomar fotos a mí me tendrían que estar dejando un monumento ahí en el medio yo y a vos que decís por haber cuidado a Santiago durante 26 años pero Carmen, vos le compraste puntualmente un departamento para Santiago yo no le compré un departamento a Santiago, yo me compré un departamento, yo, para mí, a mi nombre y lo estoy acomodando para Santiago lo que estoy segura es que sabe Santiago ¿Cómo estaba el Carmen? porque en el último caso era grave le sacaron el respirador, está hablando está barbado contame que vuelve de la muerte es el hombre que volvió de la muerte ¿qué sabe de vos, Santiago? ¿qué sabe de mí? ¿sabe que fuiste a verlo? ¿sabe que estás preparando esto? ¿sabe de estas cosas? él ahora está volviendo pero se está enterando otra vez de todo porque cayó dos veces el primer coma fue enducido y el segundo cayó en un sueño que no podían despertarlo y tuvieron que asistirlo con todos los cables y tubos idos y por haber eso sé yo por Federico yo hablo de boca por Federico y digo disculpen que pido disculpas a la familia Val que se enoja cuando yo hablo de estas cosas pero hablo por Fede yo le pregunto a Fede cómo está el padre y Fede me cuenta cómo está el padre y yo te cuento al germe cuánto es o sea le sacaron el respirador los caballos está en terapia intensiva de esta va a salir de a poco y vamos a sacar un hombre de esa clínica muy débil quiere decir que va a ir a este departamento donde yo lo estoy acondicionándolo hasta el baño tiene barandas para bañarse para sentarse pero tú tienes que acondicionar para eso sí se está acondicionando lo están pintando lo están arreglando de una manera todo la heladera compré una heladera que no va a tener porque no tiene fuerzas que abrirla para sacar el agua pone el vaso y le da el agua todo hablé con el enfermero que es maravilloso el enfermero se llama Carrizo como el maestro de TAP el gran nuestro amigo y ya hablé con él que me esperaron hablé con promesas para que me manden las viandas gracias a pero por eso te pregunto ¿Santiago sabe de todo esto que está haciendo vos? sí cuando Santiago vuelve del primer coma enducido y pude hablar pidió hablar conmigo y con Federico entonces yo le cuento todo esto que estoy contando a ustedes y este y me dijo lo fuiste a ver a Santiago y hablaste con él sí me dio una silla porque él pensó que yo me iba a ir rápido quiero que te sientes quiero que se sienten se me hizo sentar Federico quedó parado agarrando de la mano y yo del otro lado sentada le dije mira Santiago yo voy a hacerme cargo una vez que salgas de la clínica yo voy a ser la dueña dije yo y se rió le voy a ser la dueña de todo porque yo voy a hacerme cargo de las viandas que vas a comer sin sal no me dice con sal voy a poder comer me dice la doctora bueno el enfermero va a hablar con la doctora porque si promesas va a poder armarte las viandas este vas a ir a un lugar donde yo compré el departamento a mi nombre por supuesto ¿es cerca de tu casa? es cerca de la casa de Federico que yo me voy a Medellín cerca de mi casa pero vamos a hablar de Federico porque Federico se encarga de todo para si necesita algo Federico no tiene que irse hasta a Libertador donde él vivía claro así está cerca de él y piso 8 octavo piso a la calle con un balcón hermoso entra el sol ay que lindo me decía entonces yo después le conté que tenía un lugar grande para un televisor enorme que le compré un plasma enorme para que pueda ver bien introducir cómodo entonces en un momento una silla de rueda porque yo no me subo a una silla yo me siento en una silla de rueda está bien entonces te llevará la enfermera o el enfermero un enfermero muy piola joven le digo que que te va a gustar hablar con él de mujeres y se rió y bueno dijo eso me tranquiliza porque no yo pensaba donde voy a vivir después de acá ¿te dijo gracias? no dijo así ¿qué se dice? ¿qué se dice en estos casos? le dijo al hijo y Federico con un mal humor terrible y Federico bravo lo miró y le dijo gracias Carmen y me miró y me dijo bueno gracias Carmen se lo tuvo que evitar ¿qué se dice en estos casos? me va a quedar grabado hay cosas que es como si fuese en frases de Benedetti viste me queda grabado pero me río vos lo viste muchas veces estoy contenta que está mejor el hombre parece frívolo del dato y por ahí no cuenta digo pero eso es mucha plata todo lo que vos querés mucha plata sí pero yo me pongo el trato de la examinera y voy por los barrios y no yo no yo sigo trabajando Carmen después de ese encuentro con Santiago digo tengo entendido de que Mariano el hijo Mariano Val mandó como un listado por mail se lo mandó Federico se lo manda Federico Federico a tu abogado y llegó un mail con los gastos que tendría Santiago digo contando la medicación cines teatros como si teatros siempre los gastos que él hace cuando está bien sí claro pero eso son cosas que él hacía eso son cosas que pasa si hay deudas vos me estás diciendo que vos me van a traer un papel pasándote los cines que va a gastar tu marido no no la deuda no sé si son deudas son los gastos que él hace Santiago ¿y qué quieren? ¿a ver? ¿pagados? sí pero no voy a pagar yo lo que no entiende la familia que yo me hago cargo de Santiago a partir de que Santiago y hasta la sea pronto salga de la clínica y yo estoy segura que va a salir porque el hombre tiene una fuerza y una gana de vivir admirable la verdad envidiable y me parece bárbaro y me alegra hubo momentos muy límites una madrugada me acuerdo ¿no? de su salud cuatro horas tenía de vida nada ahora vos lo viste en distintas etapas de tu vida enfermo esta es la peor vez que lo es mira cuando yo fui a las tres de la mañana que me llevó Fernando Fernando y una amiga mía Lidia Rojas que estaban esperando en la puerta de terapia intensiva me tardé yo veinte minutos porque me quedé hablando con la doctora que sabía bien su historia clínica me dijo mire Carmen está muy mal como diciendo ellos no pueden decirse está moriendo sí, claro pero me lo dio a entender le dijo bueno y le dije que de qué va a morir le pregunté me dice de un paro respiratorio porque estaba todo entubado no, no de un paro cardíaco ah y lo fui a ver y no le di un beso ni me acerqué como ni ni como mucha gente dijo que al oído le dije no en la punta de la cama le dije todo te imaginas que es una terapia intensiva están todos los enfermos y todos todos los enfermeros y todas es un silencio faltaba que me grabara ¿entendés? faltaba vos faltaba el taxista para después contar yo era el taxista faltaba el taxista yo siempre fue el paro entonces yo soy fuerte porque no, no, no porque como estaba inducido yo siempre creo que el enfermo escucha escucha Santiago soy Carmen dije fuerte ya hizo así yo ya te perdoné hace un montón así que solamente enfocate en salir en esta es la última lucha lucha salís de esta estoy segura que salís de esta me fui hablé con la doctora otra vez más yo tardé 20 minutos me dicen porque se me quedan mucho con la doctora me fui y me dice Fernando ¿cómo lo viste? un muerto un muerto un muerto pero cuando subí al auto le dije pero mañana pide dulce de leche mañana pide puede ser que las tostadas con un poquito de dulce de leche al otro día le sacaron dos medicamentos que estaban dándole y al otro día le sacaron el respirador y no le hice dulce de leche yo le conté esto a él cuando pudiera verlo ¿a cuánto estamos que le llovés la vianda a la clínica? ¿a cuánto estamos desde la tortilla va a ver? como me cuenta Fede que va avanzando la historia yo creo que en 20 días está en el departamento con los enfermeros y todo y sentado acá un mes y tú haces temporada con la mandato entonces vamos siguiendo ojalá pueda volver con la mandato ¿cómo era la estonina? a vos Carmen cuando yo fui estuve en el teatro viéndote esa noche que vos todavía estás diciendo voy a ir voy a ir a verlo y esa noche fue la noche que terminaste yendo al final ¿qué te pasó a vos pasar de esa mujer en la cual decía le deseo lo mejor y se pare mi hijo a esta mujer que ha vuelto de una manera a hacer el papel de mujer por más que obviamente no sea ahí no quiero hacer el papel bueno yo Gracias por ver el video.